A la baja los trámites para matrimonio en el registro civil 09 que se ubica en el interior de la unidad administrativa de Mazatlán. Personal de la dependencia informó que esta situación se deriva a que muchas parejas deciden adelantar o postergar su boda civil hasta que finalice la temporada de calor, ya que se dijo el clima que actualmente se tiene en Mazatlán no lo consideran como el más idóneo para un momento tan especial para las parejas que deciden unir sus lazos amorosos por lo civil. Datos proporcionados en la oficina del registro civil de Mazatlán, se dio a conocer que aún y con las estadísticas a la baja de matrimonios, son más las personas que quieren casarse que aquellos que quieren realizar trámites para divorcio. Se informó que en el mes de junio fueron 57 matrimonios los que se tienen registrados en esa oficialía, mientras que en ese mismo mes se efectuaron 35 divorcios. Y aunque la cifra de disolución de matrimonios es alta, se dijo que una vez que llegan los meses de octubre, noviembre y diciembre, nuevamente las nupcias se elevan sustancialmente entre la población mazatleca. Con imágenes y la edición de Ana Valdés, Las Noticias TVP, Paloma Gutiérrez.